Decenas de personas fueron hospitalizadas tras caer de un puente colgante en el cantón Tozahua en Manaví. Ante el percance en la estructura, las autoridades de la provincia analizan otras obras que pudieran construir para que los pobladores puedan movilizarse con seguridad en esta zona. Para ampliar este tema, César Velastegui viajó hasta el cantón Manavita y preparó el siguiente informe. Más de 30 personas resultaron heridas tras el daño del puente entre las comunas de La Madera y Cristo Negro en Tozahua, Manaví. Una de las afectadas es Zoraida Cedeño. Un hematoma de gran tamaño en su brazo evidencia la caída. El puente empezó a aladearse y luego con mucho peso en el medio, que había mucho peso, no sé, dicen que traqueo yo no lo sentí porque cuando acordé nomás fue que ya estaba tirada en el piso, golpeada, pero eso fue solamente eso en un instante. En este lugar se observa que el principal problema fue el corte de uno de los alambres que sostenía parte del puente, el cual se arrancó desde la base que, según los moradores, quedó afectada tras el terremoto de abril del 2016. El alcalde de Tozahua, Leonardo Sánchez, recordó que esta obra fue hecha por la Fundación Tony el Suizo hace 10 años. Pero de una u otra manera, la misma comunidad, hablando en forma general, hemos estado pendientes dándole mantenimiento. Le digo en este sentido, porque de pronto parecería de que mañana hay culpables. Vea, aquí no se trata de buscar culpables, aquí se trata de remediar lo que ya pasó. En Manaví se construyeron 60 puentes de este tipo. El prefecto Mariano Zambrano señaló que tras el terremoto se determinó que seis habían resultado afectados. Nosotros hemos intervenido ya en algunos puentes en su reparación, porque después del terremoto algunos quedaron con problemas. Que todos los años ese puente se le da mantenimiento. Existen dos caminos que los habitantes de estos dos sectores pueden usar para desplazarse de un lugar a otro. Sin embargo, les representa 30 minutos. Este puente les reducía a cinco minutos el tiempo de traslado desde un punto hacia el otro. Mientras tanto, los habitantes de La Madera y Cristo Negro recogieron cañas y palos para construir una vía provisional. Vamos a hacer un puentecito nomás provisional hasta que esté importante, estamos descomunicados aquí. Esto mientras se definen los estudios para la construcción de un nuevo puente, que a criterio de las autoridades de Tosagua no debe ser colgante, sino con bases para evitar un nuevo accidente de este tipo.